Música Milongueros de la Costa es una iniciativa para toda la gente que le gusta bailar tango A partir de las 19 horas tenemos una clase inicial de 45 minutos en donde están invitados Profesores, bailarines avanzados que nos quieran ayudar en los primeros pasos O sea que desde las 19 una clase inicial y luego Milonga hasta las 22 Ya han pasado varios profesores de todas las academias Igualmente siempre quedan pendientes profesores que por ahí no tuvieron tiempo de venir Están todos invitados y uno a uno van a ir pasando Así que nos faltaría algún músico Si hay algún músico que quiere venir a tocar y cantar mientras bailamos sería un lujo y buenísimo para nosotros